No hace falta. Buenísimo. ¡Mamá! ¡Mamá, vení! ¡Voy! ¿Y? ¿Qué te parece mi papá? Me parece que es un hombre que está repetido de no haber estado. Sí, mamá. Eso me parece. Escuchame una cosa. Ya lo sabemos eso. Lo sabe él, lo sabes vos y lo sé yo. No vuelvas con lo mismo, mamá. No, pero ¿sabes qué es lo que me molesta? Me molesta que él me pelea. Porque todo el tiempo me está diciendo como que yo no me acuerdo cosas tuyas. Justo a mí decirme que yo no me acuerdo cosas tuyas. Mamá, te estaba haciendo un chiste. No, no me estaba haciendo un chiste. Lo dijo a propósito. No fue él el que estuvo en tu primer día de salita de dos, ni salita de tres. Ni cuando entraste a la primera área. Ni cuando se te cayó el primer diente. Ni cuando te hiciste señorita, ni cuando fue tu fiesta de quince, ni cuando fue tu fiesta de egresado, ni cuando me salían canas verdes porque te quedabas materias. No fue él el que estaba acá. Mami, ¿podés calmarte un minuto? ¿Qué? Tenés razón. Tenés razón. Y yo te entiendo. Él no estuvo. Pero ahora está. Ahora vino. Y yo quiero compartir tiempo con mi papá. ¿Podés respetar eso? Ah, bueno. Está bien, está bien, mi amor. Yo voy a respetar. Y lo respeto porque... De hecho, lo dejé entrar acá a la casa. Gracias, mami. Descansa. Dios te bendiga. Vos también. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Que rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en tu pecho Volver a pintar ¿Cuándo llegó? Esta madrugada Entró a la guardia Y preguntó por usted Pero se desvaneció Pobrecita ¿Usted la conoce, doctor? Sí ¿No sabés si vino con alguien? No No, sola Nadie vio nada No puede ser En este estado Llámalos de seguridad Tienen que haber visto algo Ok Gracias, querida Bien, bien Es un alivio verte reaccionar De verdad Ey ¿Dónde estoy? No te preocupes Estás en mi clínica En mi consultorio Ey, ¿qué te pasó? No sé No sé No sé, lo último que me acuerdo Es que Me llamaron como modelo Y estaba en una esquina Esperando que Que la persona que me llamó Se encontrara conmigo Y De repente me agarraron de atrás Me pusieron un pañuelo con cloroforma Y no me acuerdo más Yo le dije, señorita oficial Que esto Era muy peligroso Yo sé Pero es mi trabajo ¿Me hicieron algo? No Te estuve revisando Ni siquiera tenés la punción En la nunca Es raro, ¿no? Sí, raro Excepto que Excepto que Excepto que El que me lo hizo Me haya reconocido Y eso quiere decir Que estamos más cerca Benny El cafecito que me pediste Con dos de azúcar Ay, mío Y perdí otra vez Me desconcentraste, Emma ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Vos me decís a mí Que pierdo el tiempo Haciendo tonterías No, no Esto no es perder el tiempo Es parte del trabajo también ¿Cómo que no? ¿No viste las empresas americanas Que tienen espacio Para distraerse Para relajarse? Bueno Yo no te pido una mesa de ping-pong No te pido un metegol Te pido Busca minas Busca minas Justo vos Ay, qué obvio Escuchame ¿Qué? Lo que hablamos antes Ay, tengo mala memoria Sí, cuando querés Necesito plata Mirá Pidí a tu papá Ahí la tenés Benito ¿Cómo le voy a pedir plata a mi papá? Recién lo conozco No tengo confianza Vos no tendrás confianza Lo que es él Míralo Al locatario Solo falta que la redacte el contrato A ver, ¿vos también me vas a hablar mal de él? No Ya sé, la otra que es tu mamá Y no, ¿quién va a ser? Obvio Igual te digo una cosa ¿Qué? A mí me gusta que lo defiendas Porque se nota que él te hace bien De verdad Usted es un divino Divino, Pancho Como Pancho por su casa Por la productora, querrás decir Va, lo dijiste No puede ser ¿Qué cosa no puede ser? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué cosa? Una foto que me mandaron ¿Qué fotos? Contame A ver, ¿qué es privada? No, no es privada Es Es una foto del papá de Emma ¿Cómo el papá de Emma? ¿No era que estaban separados? Están Están separados Bueno, bueno, querido Tranquilo, ¿eh? Tampoco te lo agarres conmigo Por los quilombos De los papás de Emma Pero es que no tienen quilombos No tienen relación Eso es lo que creía, no sé Bueno, escúchame ¿Por qué en vez de Engancharte con cosas feas así? ¿Por qué no me contás Qué es lo que hice una noche Con tu padre Que volvieron así Tan eufóricos Tan contentos A tu padre No lo escuchaba reírse Así, hacía años Tuvimos una Una muy buena racha ¿Qué es eso? ¿Código de hombres? Un código de póker No Me estás jodiendo ¿Ustedes jugaron por plata? Sí, sí Por mucha plata Por mucha plata Y ganamos Y tenemos para pagarle Todos los honorarios Al abogado de Moretti Ay, no te puedo creer No, pero qué inconsciente Es que esa Bueno, pero por lo menos Moretti se va a poner contento Que va a poder recuperar Su dinero Sí Sí Igual es bastante impredecible Moretti, no sabemos No, no sabemos No, no sabemos No, no sabemos 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 Esto se llama Agarrar a alguien infragante ¿Qué hacías? Estaba revisando mi teléfono Nada que ver Bueno, sí Pero si encontraba algo No se lo iba a contar a Moretti Quédate tranquila Fue simple curiosidad femenina Eh... Necesito estar sola ¿Sabes? No sé, necesito tiempo Para estar conmigo misma Un rato Más allá de nada Perdida de memoria Esta es mi casa Y necesito estar tranquila sola ¿Sí? Montana Le pido disculpas, por favor La verdad que tuve una noche Horrible Dormí muy mal Justo cuando uno tiene que estar Despierto Lúcido No está ¿Pero qué pasa? ¿Sufre de insomnio? Sufro de tantas cosas No parece un hombre que sufra Tío, se lo ve disfrutar ¿Quién no sufre? No disfruta Bueno, yo lo había llamado a usted Para la entrega de los maletines Pero lamentablemente se suspendió Hubo un inconveniente No hay ningún problema Por lo que te lo entiendo perfectamente No, lo digo por usted Porque bueno Estos viajes le ayudan A pagar la deuda que tiene con Patalo Pero bueno, un día más, un día menos No hace la diferencia